Kate Middleton salió del palacio de Buckingham crecen rumores de su divorcio a tan solo unos días de la coronación de carlos tercero la atención en el palacio de buckingham ha ido creciendo poco a poco desde los percances logísticos que se han presentado como el rechazo de adele y ed searon para cantar en dicha celebración así como la impopularidad de la reina consorte camilla parker y todos los escándalos que surgieron de la biografía publicada por el príncipe henry sin embargo tal vez uno de los temas que más ha causado polémica ha sido el distanciamiento de los príncipes legales en algunas ceremonias públicas y los recientes rumores que aseguran que Kate Middleton estaría pensando en divorciarse del príncipe william a pesar de que no se tiene certeza sobre la procedencia exacta de las imágenes ni la fecha de cuando sucedió esto varios ciberusuarios argumentaron que probablemente se trataba de un caso de infidelidad desde ese entonces la prensa internacional y varios usuarios de internet ha puesto el foco sobre ellos pero todo explotó después de que los príncipes se perdieran una reunión en el castillo de windsor a la cual generalmente asisten miembros de la realeza que tienen títulos de honor el pasado martes 21 de marzo hemos llegado al final déjanos saber tu opinión en los comentarios hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.